¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Recula, recula! ¡Me levantan al lado! ¡Vamos! ¡Hay una caja en la caja! ¡Puedo llevarnos alrededor! ¡Find un camino a la caja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, un hijoputa de estos! ¡Un infecte! ¡Eh, balas! ¡Balitas tienes aquí! ¡Coño! ¡Es un zombie! ¡Cuando vienen zombies les dejo pensando que son los compañeros y cuando venís vosotros os disparo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Joder, me he quedado sin malas justo, tío! ¡Madre mía! ¡Pero cuánto ha comido ese señor! ¡Tío! ¡No sé qué he comido! ¡No sé qué he comido ese señor! ¡No sé qué! ¡Pues le he dado... ¡Hijo puta! ¡Por ahí parece que es! ¡No! ¡No! ¿Dónde cojones es? ¡Ah, para arriba, para arriba! ¡Por el coche para arriba! El helicóptero, llévanos. ¿Crees que el ejército incluso está haciendo una maldita? No están detrás de los pescadores. Estas dos rondas fueron realizadas para matar a tancos, no a espacios. ¿Has visto a todos? ¡Qué maldita hombre! ¡Vamos a jugar, ¿eh? No me curo ni eso. A tope me curo con eso. ¿Ellos cómo están? La neta, esa es la que peor está. Lo voy a curar también. Y me cojo el otro botiquín. Suena algo chungo por ahí, ¿eh? Aprecio. ¿Me oyes? Sí, sí. Vamos. Vale. Tengo una congregación completa aquí. Tengo que no estirarlos. ¡Los detenemos! ¡Muva, muva! ¡Muva, muva, muva! ¡Muva! Vamos, ¿eh? Ir tirando poco a poco. Oye, ¿pero pasa? O no pasa, ¿no? Ay, que me caigo. ¿Estáis tirando? Sí. Vamos, ahora te disparo a ti. ¡Joder! La recarga. A ver si hay para comprar recarga más rápido. ¡Los detenemos! Si, ahí está. Me pongo a recargar siempre cuando... Aparece gente de esta. ¡Los detenemos! ¡Los detenemos! ¿Estáis? Sí. Tira, tira. Oye. Tira que nos revientan. Ya van lentos ellos de cojones. ¡Los detenemos! Soy yo por lo grande. Un gordo, un gordo, un gordo, un gordo, un gordo Un gordo, un gordo Un gordo Un gordo El casco ese igual no... Vienes, no? No, no vienes, no Si, si Si, vengo, si Hay balas por ahí atrás Aquí, aquí hay Aquí tienes tú Balitas de las buenas ¿Donde estas cojones? No me ves No, no Aquí Suena de todo y malo por ahí Ven tu cabrón Vamos Aquí hay cosas Que cosas ¿Llevas algo o lo pillo? Lleva, llévalo, llévalo Venga, pues vamos Si es que luego es un puto tiro de mierda Ya Es gordo, pero... Hombre, mete, pero... Una vez Mira, soy algo grande Ya, parecía por lo menos Ascensor Ahí igual hay algo loot, pero es que pasa Si, hay otra... Ah, no? Vamos, vamos Entra el ascensor Ahí estamos Ahí estamos con talento Llegar a los helicópteros O sea, ahí pone que estamos bajando Error, pone... Cuanto tarda esto, no? Ah, que hay que interactuar, tú Sí, es verdad Joder, vaya pardillos, tío Tendré que cortar, tío Seguidnos Capitán, los civilios están aquí Están armados Vale, escuchen Aquí hay mon de peña, tú Y aquí hay mon de peña, tú Venga, defensa, defensa, zapas Defensa para poner, ya Voy, voy Salgo mirando para la izquierda No, si ahora no hay zombis Ahora aquí nos dan tiempo para preparar la noche Aquí hay algo Aquí tienes de todo, eh, granadas Kit de alta tensión Miquines, armas O sea, aquí mismo ¿Y munición? Yo creo que Dan todavía está chillando en su caja, arriba en esa taza ¿Qué tal va esta arma, tío? Aquí hay... Rifle pesado Aquí hay otro arma ¿Puede ser que esté un hijoputa chillón de estos? Sí Metralladora pesada Aquí hay más defensas Opa ¿Quién la han pillado ahí? A ver, aquí que hay Ahí... O no No sé si hay un hijoputa de esos que llama a peña Aquí, aquí La diversidad ¿Por aquí arriba has mirado? No, no he jodido mucho por mirado Aquí hay más botiquines, eh Aquí hay dos, eh, sí Fua, pues quedan treinta y pico segundos Pero muérete Pues pilla balas Que no le estoy dando ¿Cómo le doy a ese tío? ¿Cómo le doy a ese tío? Joder Ya me ha costado, chaval Soy venenísimo, tío Claro, disparaba desde la cadera y no llegaba Ni morteros, macho No, no, si... Empieza ya y tengo yo aquí un lío Tengo aquí un lío de puta madre Y ya viene... El tema Vienen por aquí, vienen por aquí Ya verás Ya verás ¿Has pillado las de aquí? Qué va, qué va, eh He puesto poquísimo, ¿sabes? Ah, esto es un mortero. Bueno. Sí, yo creo que es eso, que es el darle en el casco. En donde tiene pantalla. ¿Dónde viene la peña? Ah, ya la tenéis allí. Red de alta tensión. Aquí mismo, si es que no sé, macho. Protege a los civiles del vestíbulo. Ven a mamá. Civiles. ¿Están entrando aquí o qué? Ah, vale, están entrando por el otro lado. Sí, por aquí, donde estoy yo. Sí, no, pero al vestíbulo... Ah, ya les estabas matando, ¿no? Sí. Vale. ¿Por qué me...? Ah, porque no tengo balas. Proteger, proteger. Proteger. Voy, voy, estoy sin balas. ¿Os están atacando algo? Sí. No supongo. Ya está, ya está, ya está. Pero sería bueno ver de dónde vienen las hordas también, ¿eh? Proteger. Recoger. Reiniciar. Aquí hay más defensas, tío. Encontrar lanzabengalas, tú, nos está diciendo. ¿Te suena un lanzabengalas? Sí. Vale, sí, es eso, ¿eh? Es darle en la cara. Sí, donde estén viniendo disparas el lanzabengalas. ¿Lo has pillado? No, no, no. Digo al... No sé dónde está. Encontrar, a ver. Está marcado. Sí, sí, lanzabengalas, sí, detengo. ¡Habéis la arma de flares! Sí, hombre. He tirado cuando vienen todos los gordos y todo. ¡Hala, venga! He explotado, chaval. He reventado un mocoso a un explosivo y a un gordo a la vez. ¿De dónde viene la horda? Reiniciar red eléctrica, tú. A ver, hay que alcanzar... Te está poniendo la misión, tío. Ven, por aquí, por aquí, por aquí. Vaya. Interactuar, tú, ven. Sí, sí, pero que hay que proteger también a los... Por aquí están viniendo todos. Reiniciada. Voy fuera a ver si viene la horda. Ya hay un puto gritón, tío. Un screamer de esos. Sí. Usa lanzabengalas para marcar la horda. Vale. Me gustaría ver la horda. Pues están viniendo... El gritón está allí. A la derecha. Y ahí va una horda, tú. Me ha pillado un gordo, macho. Estoy dando, no me jodas. No le doy. Pero a darle. Está dándole aquí un tío, pero con la calma, la verdad. Joder, macho. La veo, ya. El chillón está aquí, zapas. ¿Y la horda? Allí, ahí, ahí vienen, allí vienen. ¿Dónde? Detrás. Que no trepen. No me gusta este arma, eh. Pero, cámbiame el arma. ¿No he visto qué arma? Ah, sí, la torreta estaba activa todavía. Es brutal ese arma. No sé que había que cargar. Se acabó. Se acabó. No he visto nada, porque estoy todavía con el lanzabengalas este en la mano, esperando a ver dónde llega la horda. Ah, es por allí. Voy a disparar allí. Yo qué sé. Mierda, que he disparado. Eh, eh, que me cambies esto, tú. Deja de disparar bengalas. Ya, a mí me ha pasado. Te quedas sin balas. Eliminar, sigue marcando allí. Lo voy a tirar ahí una bengala. La horda. Sí, claro. Cuando viene la horda, tiras la bengala y... Mierda, tío. Ah, mierda, que me pilla. Buah, ya está, está descargado. ¿Estás? Gordo, tío. Ya está, ya está. Lo cargo, creo. Sí. Ya está. Buah, chaval. ¿Pero cómo, cómo voy a ser tan duro? No, 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 no. Buah, chaval. Qué librada. Ahí, ahí veo uno, eh. Sí, estoy con él. Ya está. Otro, ya era mocoso. Y otro, gordo. Ya veo, ya. O explosivo, no sé qué era. Y vas con el camión... Reinicia la red eléctrica otra vez. Jesús. Yo creo que no le hemos hecho bien o algo, eh. Alcanzar, a ver. Y aquí está marcando... Aquí. Un gordo ahí trillado en el suelo. Le vuelvo a dar abajo, eh. Ay. Pero, tío. Lo, 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 lo. Viene de todo aquí, viene de todo aquí. Hay un gordo, ¿verdad? Sí. Ya ha pensado. ¿Dónde cojones es, tío? Ahí. Vamos, hombre, corre. Vamos, vamos, para arriba. Defender la posición. Arriba, arriba. Sí. Derecha, eh, chillón. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya está. Quiero munición. Qué buena, buena. A la derecha vienen, eh. Ir a la zona de evacuación. Vale, la zona de evacuación es... Montar. Hostia, un gordo. Vámonos, vámonos, ¿no? Ahí viene un gordo. Vale. Ya está. Sí, mira. Ole. ¿Dónde vamos? ¡Gigi! Ahora ha salido bastante fina. Sí. La vida, fíjate. Estábamos de bien. Sí. Y eso que al principio hemos ido de culo, sin poner las movidas. Victoria. Ahí a tope. All the choices you made Did you make them all again? All the lies that you told Did you believe in the world? Gracias por ver el video.